Este programa es de clasificación E, entretenimiento, A, apto para todo público. Welcome, bienvenidos. In other words, we've got a great show today. We have a really great interview with Domingo Ancuash from the Suar tribe in the southern part of Ecuador. So I got a chance to see a great film by Berenice Benitez, the documentaries that she's been making on their way of life. And I got to sit down and speak with him and talk to him about some of the things that are happening there, open pit mining and 10,000 hectares of forest. There's people, mining companies, looking for copper and gold and silver, possibly 2.9 million tons of copper in Zamora province in the southern part near the Peruvian border. And so it'll be really interesting. So just so you know, give you some context, Ecuador has over 25 million hectares of forest. And it's under threat for the water and different things. So let's come back and we'll do some In Other Words, and then we'll talk about and listen to the interview. Find out about the local events in Kodakaki before they happen on What's Going On. Feedback. Yes, tonight there's a really great event. I want to all of you to fans of poetry and music that you don't want to miss tonight at 8 p.m. in Parque Ormental or Parque de los Jóvenes or the Skateboard Park on Bolívar. You can't miss it where there's a giant mural. Right underneath the stairs, Fauno's, which is a wonderful little coffee shop bar. Our cool spot is having Edison Navarro is going to be reading from his award-winning poetry book, Niebla de Perro de Niebla. And he won the Poetry Prize in Ecuador in 2018, last year. And he's a good friend, and he's going to be reading his poetry. There's also going to be music. So that'll be at 8 p.m. tonight. Make sure you go to Fauno's tonight to listen to some great poetry. He'll have books available. And come support him and his literary endeavors. And I think it should be really cool, really fun. And listen to some music, have some mimosas, and, you know, enjoy yourself tonight at 8 p.m. at Fauno's. Anyway, here with some outside-of-Cotacachi things going on. You probably didn't feel anything in Cotacachi, but two unrelated earthquakes hit Ecuador early this morning in Guayaquil and Macas. Three people have been reported injured, but it doesn't look like there's any major damage. Anyway, Venezuelan President Nicolas Maduro is ordering the blockage of international aid. Two people have already been killed in an attempt to keep the Brazilian border open. There's a concert going on right now on the Colombian side of the border to raise money for Venezuelan aid. And another concert on the Venezuelan side called a hands-off Venezuela. So you can see what side that one's on. In other news, on Tuesday, the Ministry of the Environment presented the new list of endangered species in Ecuador. Since 2016, about 1,500 species were evaluated both on the mainland and the Galapagos. A total of 312 bird species in Ecuador are at risk of extinction. But, on a happier note, a giant tortoise that was believed to be extinct for 100 years was found in the Galapagos. And lastly, here's an effect of elections that you may not have considered. During campaign season, there's 15% more trash outside to be cleaned up. So, be careful. Pick up your trash. Alrighty, we're going to dive right into part one of the interview. And then we'll come back with a summary in English. Listen to the special people who define Kodakachi. Here on, Something to Talk About. Something to Talk About. Something to Talk About. So, Los Juarez, el territorio de ustedes es exactamente al sur de Ecuador, ¿no? Sí, todo lo que es Morana-Santiago, un poco parte de Pastaza y Zamora. Ok, so cerca de la frontera con Perú, por ahí. La frontera con Perú, sí. Ahora, nosotros estamos cruzando, pero ya nos tiene cierta recelo, peligro y eso. O sea, por la minería. Claro. ¿Y dónde les va mejor, en Perú o en Ecuador? ¿Es diferencia para ustedes? Esa, para nosotros no hay diferencia. Pero el tratamiento de los gobiernos, ¿no? Ah, de los gobiernos. ¿O como decís, mi mamá? No, no, están lo mismo. Mi mamá hacía la misma cosa, pero con papas. Sí, son la misma, el mismo cacho. Entonces, ahora es un programa que se llama Schuar Cinema, Cinema Schuar, ¿no? Yo he pedido al Berenice cuando le conocí. Le dije, o sea, viene la prensa del Estado, cualquier prensa, nos pide un discurso, la opinión, y la opinión dada no dan, no hacen escuchar al mundo, sino que más bien dan a los agentes, a los militares. Claro, claro. Entonces, le dije, vamos a crear, ayúdame a crear un propio sistema de comunicación. Claro. Entonces, le llamé, este, en Cámara Schuar Etzanán, entonces le creamos y lleva pocos de años, pero no hemos trabajado mucho. Ok. Y después de que, hace dos años, recibí la persecución, tuve que dejar porque estaba en la selva. Ah. Y yo era recién, estoy moviéndole nuevamente. Ok. Entonces, la Berenice me dijo, vamos a seguir con. Entonces, dime, ¿qué se trata de esa pregunta? Claro, o sea, es como decir, a las empresas, el apetito de las empresas les cortamos, la ambición de las empresas les cortamos. Para mí, en este planeta hay dos filosofías opuestos. Sí. La filosofía indígena y la filosofía occidental. La filosofía occidental, desarrollo, progreso. Eso se llama, para hacer desarrollo y progreso, se llama invadir territorios. Claro. Robar, matar, hacer leyes. Sacar recursos. Sacar recursos y llevarse. Gratis. O sea, todo es corrupción, robo. Ellos dicen, acumulan todo lo robado, entonces, gran desarrollo. Entonces, yo les he explicado y sigo explicándoles de que el desarrollo que decimos nosotros los indígenas no es la acumulación, sino un desarrollo de acuerdo a la necesidad. O sea, yo necesito para este día o para esta semana y hago mis cosas de acuerdo, lo que voy a acabar. Claro, claro. Lo que voy a comer o consumir. Esos dos polos opuestos de filosofías es bastante, no vamos a entendernos porque el uno tiene ambición y el otro no tiene ambición. Claro, es como uno tiene hambre y el otro ya comió. Ya, entonces, esa diferencia entre los frentes es lo que, para sacar, decir la verdad, yo inventé esta cámara, porque lo que decimos no pasa y tampoco cambian algunos discursos. Y dicen a la manera que piensa el gobierno. Queremos decir lo que pasa realmente en nuestra territoria y decir la verdad. ¿Quién es un ejército? Del punto de vista de ustedes, lo que ustedes sienten y ven. Claro, claro. El ejército, cómo actúan, las policías, cómo actúan, la empresa, cómo actúan, el gobierno, cómo actúan. Claro, claro. Los empleados públicos, cómo actúan, defienden al pueblo. Las policías dan seguridad. El ejército es seguridad que da seguridad al país o es que da seguridad a las empresas transnacionales. Claro, claro. ¿Para quién trabaja, que se dice? Para quién trabaja. Pues sí, sí, la verdad es plata. Claro, claro. Entonces, el Estado dice, sin pruebas, sin documentos, no hay cómo hacer justicia, porque eso por debajo les entregan. Entonces, todo ese problema ha perjudicado. Las empresas sobornan a los líderes, a los políticos, compran conciencia. Y eso está pasando por años ya. Tenemos largo tiempo que estamos. Pero lo que pasa es que en la Constitución hay buenas normas escritas. Sí. Hasta el derecho de la naturaleza, del bosque, hay. Claro, claro. Pero el derecho de los indígenas hay. El derecho humano hay. Sí. Pero para mí es cuenta chino. El papel escrito es papel escrito. Papeles no hablan. Solo le hablan al que le lee. Como dijo ella, es que está escrito bien, pero no se puede enforzar. No hay nada con comodientes. Que si vos haces una tontería, no te pasa nada. Entonces, no tienes nada. O sea, el escrito dice, el derecho de todo. Habla bonito. Derecho de la planta. Pero la persona, la persona, como decir, gobierno, como ejército, como policía, como empresas. Ellos no miran la ley que está escrito. Ellos miran el oro, el petróleo, el uranio, cobre, agua limpia. Todo eso. Entonces, ellos se firmen con la mano, borran con el codo. El discurso existe de los políticos. Hablan de democracia, pero no existe. Pero no hicieron consulta con su gente, ¿no? Para preguntarles. Ahí la constitución dice que el Estado consultará en cualquier actividad a los pueblos indígenas en su territorio. Pero más abajito dice, el pueblo consultado, si dice no, el Estado aplicará de acuerdo a la ley. Se contradice. Claro. Entonces, dejan puertas abiertas creyendo que nosotros no vamos a entender. Claro, claro. Pero sí se dan cuenta, claro. Claro. Y ahora, nosotros nos damos cuenta, decimos no. No, pero ahora hemos analizado de que decirle a un militar armado, déjenos en paz. Pero él tiene el apetito de mi oro, tiene el apetito de que le están pagando una empresa. No peleamos con el presidente de la república. No peleamos con los chinos, digo. Sí. Peleamos con el ejército. Sí, sí, sí. Peleamos con los policías. Entonces, nosotros no somos ecologistas. Nosotros somos aliados con la naturaleza y el hombre. El uno desaparece y el otro también desaparece. Nosotros hablamos de nuestra generación. No sabemos cuántas generaciones vamos a dejar. Para callarnos, los europeos trajeron al Cristo muerto también. Los curas llegaron con el secuente de, por culpa de ustedes matamos a Cristo allá en Europa. Y nosotros también, es cierto, por mi culpa y golpeando el pecho. Claro, claro. O sea, sinceridad. Mea culpa, mea culpa. Sí, sí. Yo les he dicho eso. Entonces, a los curas lo han dicho ustedes, nos han mentido esto de frente. O sea, conversando de frente, lo han dicho ustedes. Nos enseñaron a robar, a mentirar, a engañar. Sí, no es para todos los días. Violaciones no sabemos nosotros. Nosotros nunca hemos tenido prostitución, nunca hemos tenido mujeres votadas, hijos votados. Ahora, como ustedes, hay que tener hijos votados, mujeres votadas. Sí, ya ha empezado eso. Eso también, claro. Ya estamos cayendo en la misma trampa. Entonces, cuénteme, ¿cómo es que este proyecto empezó? Esta idea. Bueno, la idea de Cámara Shuar et San Antu es de que varias veces me llegaron a la prensa nacional, local y nacional. Y yo atento a ver cuándo envían lo que yo hablé, si ponen o no ponen. Y nunca pasaron, ¿no? Pero después de poco tiempo, seguíamos peleando contra las empresas y caminando por todos lados, hasta el agua agrio, caminando. Y una vez estuve en una zona de la comunidad de Shuar Tinggi, nos vimos con la Berenice, con su trípode y su cámara. Claro. Con el marido que estaban grabando. Entonces, yo le digo, ¿y ustedes quiénes son? Entonces, ella me dice, somos periodistas, sacamos información sobre la minería, entonces. Pero sacarán y pasarán por noticias, que nosotros no aceptamos. Bueno, conversamos así. Me grabaron mi discurso. Entonces, yo les dije, nos vemos hasta cuando ustedes se asomen. Pero pasarán por radio, dije, quiero escuchar yo también. Les pasamos, a veces pasamos, ya no nos vimos. Ellos pasaron en Francia. Yo seguí la lucha en Tundaymi, nos vimos en algunas reuniones, marchas en Zamora, acompañándoles a los políticos. Entonces, ahí me dicen, me preguntan, bueno, ¿cómo sentían el problema? Digo, chuta, no tenemos un sistema de comunicación. Digo, ¿qué dicen? Digo, hay un sistema de comunicación mediante cámaras así nomás y celulares, digo. Sí. Ayúdenme en esto. Entonces, ahí Berenice me dice, pues ya, no hay problema, ahora mismo te ayudamos con la vida. Entonces, ahí en la casa, como llegaron a la casa, digo, a ver, planifiquemos, conmigo no es de hablar nomás, rápido, organicemos. Sí. Ya, entonces, dije, a ver, ¿cuándo vienen? Para solo sentarnos en esto. Yo sigo haciendo las cosas. Entonces, ahí me ofrecieron a venir, creo, después de tres días, creo que llegaron nuevamente. Entonces, ahí nos sentamos con ella y le digo, a ver, pongamos el nombre, ¿cómo vamos a llamarlo? Cámara. Entonces, yo dije, cámara, el sol y el día. O sea, de día y noche. Día y noche. Día y noche. Entonces, funcionamos así. Entonces, comenzamos a hacer los primeros trabajos. Yo dije, prepárenme un tallercito de alumnos jóvenes a ver si es que el sol también se enseña a utilizar estas cosas. Claro. Que no hemos utilizado nunca. Claro, claro. Entonces, les hicimos un tallercito de 20 personas. Así fuimos en la comunidad. Pero no funcionaba porque sin plata no se puede funcionar. Claro, es caro, es carísimo. No hay como... Bueno, trabajamos lo poco que podíamos y también se metió a Luis Coral, que también comenzó a ayudarnos. O sea, un compañero mestizo, quiteño también, que apoyó. Y así sacamos al mundo. Tres, cuatro videos creo que hicimos. Entonces, mandamos al mundo. Ok. Y ahí la discusión con los chinos también que mandamos. Entonces, creo que impactó y todo el mundo comenzó a llamarme a ver qué... Porque son cosas visuales, ¿no? En la TV, entonces, ya creen, entienden. Entonces, ahí mandamos todas las entrevistas, algunas cosas que iban pasando. Ahí veo algunas fotos. Entonces, ahora, bueno, después como van a pasar el video, voy a explicarles cómo se piensa en este momento y qué va a suceder. Entonces, yo fui, o sea, frontal en todas partes, delante del ejército, delante de las policías, delante de las autoridades, atacarles duramente. Yo dije sin miedo, o sea, el hecho de que aquí no vamos a ponernos de la vida de nadie. Ni del ejército, ni de los policías. Bueno, así fuimos que vine aquí en la universidad, vine a San Francisco, en las universidades de Quito. Vi el discurso, ya, yo dije, se hincha, la bomba, demasiado. Y, bueno, pensaba, estuvimos preparando para accionar la incundemia para ver si podíamos desalojar a los chinos. Pero nos adelantaron ellos en otra comunidad, en Nanguinza, nos dan desalojando en una comunidad de Chuan. Para cambiar de posición, todo eso, los muchachos se retiraron ya un poco con miedo. Entonces, yo tuve que cambiar la estrategia. Ya, cambiar de joven, están ya los que ya vieron las acciones, que no se metan en los cofijotes. Y tuve que mover a ver cómo nos autodefendemos. Y los hombros, pues, que ni les conocemos bien, algunos llegaron, nos actuamos y se realizaron la autodevencia. Y de ahí viene la persecución con Correa, todo esto, porque Correa desconoce nuestra tierra, que no es un territorio ancestral del pueblo Chuan. Y, de hecho, hay que enseñarles la historia a este pendejo. All right, Diego, what do you have to tell us about part one? Well, that was interesting. Domingo Anquash was talking about how the press in the past has come to ask them about, you know, what's going on in there with their people, what's going on in the jungle, what's going on with mining. And they've told their opinions about what's happening there with the invasion of their land. But the news is never published. It's never seen on the radio. It's not seen on the TV. It's not seen in the newspapers. And so who knows where it goes. And so a few years ago at a march in Zamora, they met a woman, Verenice Benitez, who I'll be interviewing for another show. And she does movies and documentaries. So they started collaborating and formed this group called Camarashuar. And in their language, there's another part of it that means day and night. So it's like 24-7, you know, like day and night, moon and sun. And so basically, they started working together, telling the stories of the Shuar people, you know, like their stories and their legends and also what's happening with them, with the Chinese companies coming into their land and the Canadian companies and the government and all the things of the press. I mean, the police and the military. And there was some amazing, when I went to the film in Sydney Ami, there were some amazing photographs of the military just like taking over this land. It was like a military occupation. So anyway, he spent two years in hiding, just hiding out because they were, you know, harassing him. And he was saying one of the things that's interesting is that there's two opposing philosophies, the Occidental, which is the Western people where we were all raised and where we live now. You know, their whole thing is progress, you know, moving ahead, desarrollando, you know, like sort of development. And a lot of what they do is invade, steal, kill, take resources. You know, a lot of the, it's about making money, you know, it's a capitalistic notion. And he says, on the other hand, the indigenous people, they do things according to necessity. So if they need to eat, they go hunt. If they need to go drink some water, they go get some water. So they don't really do this whole future thing like trying to, you know, stockbrokers, and all stockholders and all that stuff. Anyway, he said basically what they try to do is this Shuar film is to tell the truth of what's going on. The way the government thinks does not change the way the, you know, it's hard for them to change the government, change the police. So they're trying to inform the people, Ecuadorians and people in other countries, what's happening in the Amazon, what's happening in their land, what's happening in the indigenous ancestral lands of the Shuar and others. Because, you know, you have the military there, the press, the government, they all collaborate together because there's a lot of money involved. You know, copper, as some of you may know, is really, really expensive. So 2.9 million tons of copper is worth potentially a lot of money. So, of course, you know, there was a Shuar guy that was killed recently. And so he was asking, who do these people work for? You supposedly think the press works for you or the government officials work for you. But he says, really, they work for the companies because they control the government because it's a lot of money. And he says, even though the Constitution is really well written, it has no enforcement. It's just pieces of paper. There's no enforcement. They can say, like, oh, yeah, the indigenous people have a right to do this. But the government doesn't look at the paper. They just write it, as he says, they write it with their hand and erase it with their elbow. The law says that they have to consult with indigenous people, but they never do. And then if they don't, the law also says that the indigenous people say, no, the government can do it anyway. So it's like he's saying, it's contradicting itself. It's kind of like, you know, it's not right. And he says, now, he says, before they fought the Spanish and they fought the conquistadores and all these things, and now they're fighting against the companies that are coming in, the transnationals. And he says, before, his people never had poverty. They never had drugs. They never had violence. They never had any of these things. These are the things they learned, you know, from the West. And Kamara Schwarz started because of the national press never published their reports. And so now Verenice and him are working together, and they're working on these films and getting the word out. And so that's what's really cool about it. And then they're trying to get this out on social media and organizing. And so that's some of the things he was talking about. And what they're trying to do is displace the Chinese companies. And so that, you know, they're very clever. They're really knowledgeable about these things. And a lot of times they try to outmaneuver them, and they're trying to defend their ancestral lands, and they have to tell their own story. That's what he was talking about in part one. Yeah, so escriben algo con la mano y borran con el codo, which is really a beautiful way to say, like, you know, I write something, but then I erase it with my elbow. A lot of the Constitution is, like, good in theory. Yeah, because it says all this great stuff, but then when it comes down to it, they don't really have to do it. And he said there's, like, a part of the Constitution that says that if I tell you no, you know, if I ask you Macy's, okay, if I come take your car and you say no, then I can say, well, I really need the car. So then there's a stipulation, I guess, that says that I can do whatever I want. So on one hand, it says I have to consult you, but then if you say no, then I can just do it anyway. So it's like, what's up with that? Anyway, we're going to pop some music for the next few minutes. This is Bomba Estéreo. Algo está cambiando. Now, was this a recommendation from Domingo? I couldn't get Domingo. He's way out in the jungle somewhere. I was trying to get some recommendations. I asked Berenice for some. I didn't get any. So these are just songs that I picked because I just think they're really great and they fit with the theme. All righty. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Algo está cambiando en ti. Algo está cambiando en mí Puedo verlo Algo está cambiando en ti Algo bueno Me voy a buscar un sonido para cantar Todo este silencio Cambiando todo lo que tenga que cambiar Y seguir creciendo Me estoy liberando del tiempo a salir Y esos sentimientos Y esos sentimientos Estoy caminando con ciencia y libertad Camino despierto Camino despierto Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Me estoy liberando del tiempo sola Y esos sentimientos Y esos sentimientos Estoy caminando con ciencia y libertad Camino despierto Camino despierto Camino despierto Camino despierto Gracias por ver el video. Doctor, my eyes have seen the years And the slow parade of fears without crying Now I want to understand I have done all that I could To see the evil and the good without hiding You must help me if you can Doctor, my eyes Tell me what is wrong Cause I am wise To leave that moment for so long Cause I have wandered through this world And as each moment has unfurled I've been waiting to awaken from these dreams People go just where they will I never noticed them until I got this feeling That it's later than it seems Doctor, my eyes Tell me what you see I hear their cries Just say if it's too late for me I know it's too late for me I never want to know it's too late for me I know it's too late for me Music is the only one But in the way And they will become the only one So die for me I know it's too late for me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. All right, that was part one. Stick around after the commercial break for the second half of the interview with Domingo about the mining and the Amazon and some more great tunes. And we are back with Diego Vélez on In Other Words. We're going to dive right into part two of Diego's interview with Domingo. No aseguramos nuestra tierra. Si nosotros no cuidamos toda la naturaleza de nuestra tierra, todo lo que existe, bienes, muebles y muebles, nos perdemos. No podemos nosotros decir que nuestra generación va a seguir viviendo porque destruimos esta minería a cielo abierto, que no es cielo abierto, porque si fuera cielo abierto, todo el mundo quisiera ir al cielo abierto. El nombre, para mí es infierno abierto. Por eso es que todo el pueblo no quiere. ¿Y qué están haciendo ahí en el infierno abierto, en el cielo? Ahorita están sacando ya el oro, el cobre, y otros metales más. O sea, nuestra tierra está apetecida por todo el mundo, entonces estamos en peligro y seguimos en peligro. Ahora, las concesiones, por encima de la Constitución, en consulto, todo lo que reza en la Constitución, eso es cuento chino, así siempre diré, le gana lo han escrito, eso queda en el archivo. La práctica real es, si tú vives donde hay oro, te quitan. Ni el suelo, ni el subsuelo, ni el cielo es nuestro, es de las empresas. Ni la obra, ni el suelo, nada. Y nosotros, ¿qué somos dueños de CIGI? De nada. De nada, porque ahorita somos dueños de recibir balas de ellos. Y si sacan recursos de tu tierra, ¿nunca recibes nada de dinero o plata? Práctica. Yo me senté con Correa, cuando recién él, en 2006 y 2007, se sentó como presidente de la República. Entonces, él me dijo, Domingo, ¿por qué tú niegas no a la petrolería, minería, áreas productivas, parques nacionales en tu territorio? Es mi consulto. Y además de eso, yo le he dicho, acá está la carpeta que traje. Todas las comunidades, nacionalidades indígenas, amazónicas, en sus reuniones, en sus reuniones diarias, mensuales, anuales, dicen, resoluciones, no a la minería, no al petróleo, solo vengo a dejarla en la carpeta. Para que usted entienda por qué. Hay un ejemplo, digo, 40 años de explotación petrolera, así mismo dijeron que iban a acabar la pobreza. ¿Han acabado la pobreza o aumentaron la pobreza? Y ensuciado el agua, ensuciado todo. Contaminación existe. Sí. Hablan de cambio climático. Han resuelto, pero en su discurso para llegar a ser presidente, usted dijo que va a capturarles, sancionarles a los corruptos. Yo voy a ver, para creer, a Chamín Mahual, a Dalán, que se robaron, la pena del Estado. Claro. O va a salir lo mismo. Entonces, por eso digo, yo, como presidente de la confinidad, como presidente de 500.000 habitantes amazónicos, yo les doy solo la respuesta de que debo defender lo que ellos me pidieron, y por eso me eligieron. Yo no puedo negociar, no puedo coger ningún soborno, no puedo cobrar con nadie, solo le digo, no nos molesten, déjenos tranquilos. Déjenos vivir y definir nuestro destino en nuestro territorio. Somos un pueblo, con autonomía queremos vivir, con dignidad y respeto. Entonces, él me dijo argumentos, también le dije de argumentos de toda la corrupción que han salido a hacer en el Estado. Le dije, yo también he sido consejero de la provincia de Morón de Santiago, por primera vez en Pachacuti. Entré, digo, conocí cómo se mueven, todo lo que mueven en la administración del Estado. No soy profesional, pero sé cómo se mueven. Entonces, frente a eso, nosotros no negamos al desarrollo de ustedes, respetamos todas las culturas en su puesto, que nos respeten así también, en nuestro territorio. Pero, ese desarrollo que ustedes hacen invade las tierras. Quita, mata, desaloja. Claro, como por ejemplo, si ustedes vinieron donde viven ellos y estaban sacando recursos. A nosotros nos matan. Claro. Yo les decía, a ver, démosle, vayamos en la casa del Correo a decirle, vea, tío, oro, este es nuestro, no es tuyo, sino que es nuestro. Claro, claro. Ellos dicen, nos matan. Claro. Pero, como nosotros somos indios, indefensos, así como nos dicen, hasta inclusive nos quitaron escopetitas de cacipesca, digo, para controlarnos. Claro, claro. Y ellos tienen, y nos dicen, nos acusan a nosotros que somos terroristas, guerrilleros, subversivos, narcotraficantes. Ahora, recién estamos descubriendo que un traficante, un narco, todavía nos dice a los que no son traficantes. Entonces, todos estos argumentos de ley, lo que ellos hacen es acondicionar, solo en beneficio de ellos, no para salvar al pueblo. Son las palabras que no tienen que decir. El ejército no da seguridad al pueblo. Las policías no es para dar seguridad al pueblo, sino para matarlas. Obedeciendo quien les paga, que se llaman las empresas internacionales. Están trabajando por ellos. Por ellos. Por ellos, claro. No es que trabajan. No, pues aquí hay un pobre, a ver, señor presidente, aquí tienen que poner obra. Porque, como dicen, ellos están defendiendo las empresas porque ellos dan plata a los políticos que pagan a los policías y a los ejércitos. Al ejército les dan. Claro. ¿Cuántos millones de sitios les dieron? Claro. So, ellos protegen los recursos del Estado. Del Estado. Claro. No de la gente. Por eso es que, a ver, nos matan. ¿Por qué pueden matar sin razón a un campesino, a un indígena short que ni siquiera está haciendo algo? A los verdaderos le matan, estando pescando. Entonces, no hay razón. O sea, retírense. Retírense porque hay oro, hay cobre, hay esto. Estamos sentados en la silla del oro. Dejen que, yo les he dicho, dejen que tranquilo, el oro no se pudre. Petróleo no se pudre, déjenlo ahí. Algún día han de sacar, pero ahí dejen. Pero ahorita. Nadie se muere de hambre. Claro. Todos tienen que comer. No hace falta, ¿no? No hace falta. Claro, claro. La ambición, si a Cristo quiere a Dios, le compran como moneda y le matan. Claro. Este no es Dios. Es como, mire, la plata es un vicio. Si tienes un poco, entonces quieres más. Si te dan más, entonces quieres más. Entonces ya no te importa. Así es. O sea, no les interesa al ser humano. A ellos les interesa su plata. ¿Qué puede hacer la gente, el pueblo, la gente que está escuchando, para ayudarles a ustedes? ¿Qué se puede hacer? Verás. A barrios les he dicho. Dije en Ginebra, dije en Estados Unidos también. Sí. Verán digo. Saben, díganme en el mundo. ¿Hay algún pueblo que ha sido libre, sin derramar sangre? O todos los pueblos se han liberado peleando y muriendo. Claro, dando sangre. Entonces, nosotros desarmados, contra desarmados, ¿qué podemos hacer? Entonces necesito ese fondo económico para defenderme. Porque sin eso, ¿cómo? Sí, porque necesitas abogados, necesitas cosas. Todo necesito. Las mismas armas que ellos usan. Todas las estrategias que tiene Estados Unidos, que tiene el México, lo que tiene los chinos, los rusos, los alemanes. Las mismas estrategias tengo que tener yo también. Claro. Para defenderme. Las mismas recursos que ellos usan. Todos los recursos. Todas las estrategias. Para protegerse. Porque si no, a ver, ahorita, ¿qué está haciendo Nicaragua? Lo que está haciendo... Ese canal que están construyendo. Pero de arma y de arma están peleando. Por petróleo. No es por lo que son malos. Por petróleo, para quitarse. Entonces, aquí hay petróleo. Aquí hay uranio. Aquí hay cobre. Aquí hay bosque. Agua limpia. Entonces, si tenemos eso, esa ambición del mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le vamos? Nuestra tierra es apetecida. Aquí hay abundancia. Y donde hay abundancia, destruyen su casa, acaban lo que tienen y van a la otra. Van a buscar más a la otra. Más allá, a la otra. Entonces, en ese peligro estamos. Entonces, yo creo que los que nos escuchan tienen que apoyarnos económicamente. Sí tenemos apoyos morales. Claro. Es bueno también el apoyo moral. Pero defiéndete. ¿Cómo? Eso es la plata lo que necesitas. La plata para defenderse. Es que con plata se defiende. Claro, claro. Yo puedo hacer un montón de cosas. Porque la plata habla, como decían. No va a hablar, te va a mover. Claro. Tu pensamiento te va a decir, ah, tienes esto, muévate de esta forma. Sí. Tú sabes poner. Claro. Y si no tienes recursos, aunque la mente funcione, te cruzan la mano. O te vienen armados. Todo el mundo disparando, fusilando. Sí. ¿Cómo? Claro, no se puede. Y ellos matan, van al cielo. Nosotros que no matamos, siendo matados, estamos yendo al infierno. Qué, 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 ¿no? Y qué le gustaría decir a los gobiernos de Ecuador, a los indígenas, a los mestizos, porque todos somos ecuatorianos, ¿no? Me parece que ese es nuestro país. Me gusta como en países como Costa Rica, dijeron, no a la minería. No queremos esto, porque no vale la pena. Yo sé que hay plata, porque siempre aquí me dicen los mestizos que, oh, hay que sacar recursos porque eso da trabajo, eso da bla, bla, bla. Entonces, ¿qué quiere usted ver a esta cosa? Yo a los ecuatorianos, al gobierno, ya les he dicho de que queremos paz. Paz en la tierra, no en el cielo, como dicen los curas. Claro, claro. Entonces, déjenos tranquilos. Asegúrenos en nuestros territorios, cada nacional, cada pueblo, su respeto en su territorio. Que cada pueblo crezca, desarrolle de acuerdo a sus usos y costumbres. Porque nos respetamos cada pueblo en su cultura. El que quiera emplazar sus millones de dólares en su casa, en su tierra. No venga a mi casa. No venga a mi casa, ni me quita mi tierra. Y si hay que apoyarnos en alimentación, yo cosecho lo mío y les vendo. Así como ustedes me venden el hielo o otras cosas. O el troque, como dicen en el campo. Troque, lo que sea. Pero que nos respeten. Y el Estado, de acuerdo a la Constitución, tiene que garantizar. No es una garantía de discurso. Si no, debe ser en práctica. Para la educación, 100 mil. Salud, tanto. Distribuye equitativamente los saludos económicos. Todos son ecuatorianos. Como dicen que somos ecuatorianos. En plata no somos ecuatorianos. Solo en otras acciones somos ecuatorianos. Porque no es que nacieron aquí. Porque ya estaban aquí. Cuando eso se hizo un país. Antes que haya república. Antes de que Cristóbal Colón venga. No, nosotros ya estuvimos aquí. Sino que ellos dicen, el invasor cuando vino a invadir, dice, descubrió. Y dicen, no, no, nosotros éramos acá. No estaban perdidos. No estaban perdidos. No es que descubrieron. Nosotros ya teníamos descubierto. Claro. Mil, mil, mil años. Ya estaban aquí. Pero ellos se van haciendo. Hasta ahora, yo escucho. O sea, nosotros descubrimos el río Amazonas. Que nosotros descubrimos el río Zanapa. Vájense al cuerno. O sea, ¿cómo? Claro, el invasor recién viene. Claro, nos invaden, han descubierto. Como anda perdido. Dicen, mira lo que encontré. Sí, digo a los ecuatorianos. Todo ecuatoriano que entienda de que los pueblos deben vivir en continuo respeto todo el tiempo. Para que haya armonía. Haga amistad. Haga apoyos juntos. Mutuamente caminar. Y el pueblo indígena también tiene buenas cosas. No es que todos son malas. Entonces, aprender del indígena y nosotros también aprender de la ciudad indígena. Claro, ambas cosas. Y aplicar las dos técnicas. Y creo que podemos mejorar la cuestión de salud, de educación, de lo que dicen. La realidad de la interculturalidad. Eso dice aquí en el Ecuador. Vamos a ser un estado plurinacional. Que es cuento chino. Que ocho cuenchos. Puros cuentos chinos, ¿no? Eso son cuenchos. Su hábitat. Claro, claro. Dios nos puso, o sea, el creador, la naturaleza. Quien nos construyó. Quien nos puso acá. Nos puso cada cual en su territorio. Y les puso sus conocimientos. Unos con esas ambiciones. A ver. Dios. Cristo se asomó en Europa. Allá le mataron. Allá terminó. Y acá en América, aquí también, todas las culturas tienen su Dios. El mismo Dios, pero con diferentes nombres. Claro, claro. Y se adaptaron. Y entonces, dentro de eso, dentro de eso, cada cual comenzó a funcionar de acuerdo a su cultura y su idioma. Y la forma de pensar su cosmovisión era distinta. Entonces, eso, al toparse de cultura a cultura, hubo choques. El que tenía más ambición. Entonces, ahí viene el abuso. Y moverse y colocarse. Entonces, invasiones. Y eso sucede y sigue sucediendo. Por lo tanto, yo creo que aquí, para entenderlos, yo digo, es difícil porque hay dos filosofías o polos opuestos. La filosofía occidental y la filosofía. Nosotros miramos el desarrollo de acuerdo a consumir, de acuerdo a la necesidad. El otro habla de acumulación. Acumular, montonarse, montonarse, robar, quitarse. Y le va robando al otro y le deja más pobre y más pobre. Entonces, ¿cómo? Hablan de socialismo. Han traído hasta palabras comunismo y socialismo. Pero tampoco, como ellos dicen, todos son mentirosos. Hablar del pobre es un buen negocio. El socialismo es el mismo capitalista disfrazado en palabras socialistas. Tienes razón. Lo que hace China, lo que hace Rusia, lo que hace Venezuela, todos. Disfrazado en palabras socialismo y comunismo. Pero es hacer la plata. Plata, roba, corrupción. Matan. Yo digo, un socialista, un comunista, ¿cómo puede matar? ¿Por qué tiene que matar? En vez de tener fuerza con todo su asociado, con su habitante. Ser fuerte y tenerles bien comido. Tenerles libre y tenerles con todo lo que tenemos. Iguales. Para pelear contra el enemigo que dicen ellos, ¿por qué debe matar a los inocentes o cuando le reclaman? ¿Y cómo ve, Domingo, el futuro para los jóvenes y los niños de los Juárez? ¿Cómo le ve para ellos? Estamos mal parados. Porque nuestros jóvenes que se fueron a la universidad en Cuenca, en Guayaquil, Loja, aquí en Quito, y los que les mandamos en Cuba, Venezuela, en Rusia, pensando que son socialistas, como nos mintieron. Sí. Todos han llegado traumados. Regresaron como mal. Enfermos mentales. Más capitalistas unos. Pero sin tener nada. Solo el pensamiento trajeron en la mente. Claro, claro, claro. Plata, plata. Pero hablan también del desarrollo. ¿Pero cómo? Hablan del progreso. Se transformaron en algún momento. O sea, traumados, así. Traumados, sí. Entonces yo dije, uno me dijo, Domingo, yo soy máster en educación. Y yo, máster, eres más tarado, compañero. No tienes nada. Pelea, pues sí, es que tú te preparaste. Queremos a Quiro. Por eso te mandaron tus padres, para que te prepares y vuelvas y... Y nos ayuden. Ayuden. Claro. En vez de ayudar, son enemigos. Dividen a su pueblo y van a obedecer a los que nos pelean, al mismo gobierno. Claro, claro. Al mismo ejercicio. Solo descolonizaron la mente. En eso estamos. Entonces, nuestros jóvenes están en peligro, porque pueden dejarse quitar todo. Ayer nomás estuve con unos jóvenes ahí viéndoles, en la discusión que hacían. Y dije, ustedes están mal parados, hijos. Si nosotros nos organizamos, era porque nos iban invaliendo tierra. Y si no tienen tierra, no defienden tierra, ¿dónde van a dejar a los hijos? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Van a ser peones, criados, trabajadores? Yo les dije, no importa que me dejen solo. Voy a seguir peleando. No quiero morir. Postrado, sino peleando voy a morir. Y eso está haciendo el ejercicio. Y todo eso, guerrero. Siendo guerrero. Puta, ponerse de rodilla de alguien. No, jamás. Nosotros a Dios no nos postramos. A Dios le recibimos bien parado. Solo los occidentales se derodillan para recibir a su Dios. Pero nosotros, nuestros Dios, en la cascada nos hemos... Nadie se puso de rodilla. Parado recibimos. Claro, claro. Entonces, quieren ser delante del correo, quieren postrarse. Ser criado de Quintia. Yo siento orgulloso porque tengo tierra. Nosotros no andemos mendigando, pidiendo galletitas en Navidad. No andemos. Eso sí digo a los que no tienen nada que comer, no tienen el techo. A ellos que les den esa casita de fósforo del Estado. No a nosotros. A nosotros que nos den para mejorar las cosas. A ver, vivienda. ¿Cómo? A mi manera, no lo que piensa él. No, te voy haciendo para robarme tres mil dólares. Que ustedes decidan qué necesitan ustedes. Nosotros sabemos. Claro, claro. Los jóvenes están ya traumados. Ya no quieren, dicen, chuta, pute. Todo el mundo, mis jóvenes dicen, pero Domingo, podemos dar respuesta, pero el enemigo está bien armado. ¿Y nosotros con quién? Él nos mata doscientos, mil metros, dice que pueden matarnos con franco tirador, dicen. ¿Y nosotros con qué? Con Bodoquero no podemos hacer nada. ¿Qué se puede hacer? Las llamadas no funcionan. Claro. Yo sé, hijos. Sé por eso mismo estoy peleando. Pero estemos unidos. ¿Qué son los cuentos de su gente, de la agua, de los animales, de las plantas? Porque me parece que en esa antigüedad, en esas ancestrales cosas, hay la fuerza que necesitan, ¿no? Tenemos un montón de estrategias, pero siempre necesitamos, si tiene una estrategia un enemigo, hay que entenderle también nosotros. Claro, entenderle y usarle. Exacto. Yo digo, a ver, no es que yo quiero matar a la gente porque quiero matar. No, en su debido tiempo se utiliza una cosa. Cuando necesita, necesita. Pero decirles, alto, aquí también somos listos y esto. Si los chorantes decían, ambos, los enemigos se sentaban con su heranza, ambos eran fuertes y ambos se respetaban. Si mato, me matan, entonces se respetaban. Y como nos ven desarmados, como nos ven indefensos, bueno, pueden acabarnos. Entonces, los chorantes dicen, domingo, sin eso, ¿qué hacemos? O sea, no tengo respuesta. Nadie nos va a apoyar en eso. Porque todo el mundo dice, no, no, no. Pero ven matando a otros, a ellos sí le apoyan. Ni Naciones Unidas nos van a vender, digo. A ningún pueblo le han salvado a otros. Los pueblos se salvan solo. Claro. Entonces yo digo, nadie nos va a salvar. Entonces yo dije, si quieren, exterminen, o sea, hagamos lo que quieran en nuestras tierras. No opine la salvación de afuera, pero de adentro. De adentro, o sea, de adentro. Y de afuera, yo como digo, pues apoyo económico, déjenme, yo sé lo que debo hacer con eso. Pero si no me dan ni un centavo, ni para avanzar a otro lugar donde que tenga que ir a ver el problema, no tengo. Claro, claro. Porque los dólares en la selva no funcionan, no hay nada, digo. Allá tengo, sí, tengo plata, no tengo yuca, tengo tierra, tengo árboles, tengo minería, pero nadie me toma. Si quieren llevarse oro, me condicionan. No es negocio eso. Entonces, nuestros jóvenes están en peligro. ¿Qué pena? Si se pueden convertirse, te vamos. O sea, yo digo, nosotros no somos de una cultura de comercio ni de negocio. Entonces, todavía no entramos a eso. Es nueva cosa para ustedes. Es nueva cosa. Claro, porque no necesitaban todo lo que necesitaban hasta allá afuera. Era freque, nosotros, si tú quieres una avenida, yo te doy un perro. Ahí está el pescado, ahí está la fruta, ahí está la comida, la yuca. Tenemos. Y no nos decían, bueno, aquí te vendes, no había. Entonces, en esa confusión están nuestros jóvenes. Y mucho más los que están en la escuela. Oh, claro. Nuestro idioma no está andando ahí, está andando al castellano. Entonces, está perdiendo eso también. Está agotado en el castellano. Y eso dije, con autonomía dejenos administrar nuestro territorio. Una educación propia, que yo mismo genere documento didáctico. Todo lo que dicen, debo ser a mi manera de ver. No lo que me da el Estado. Claro. Pero ahora dice, calidad de educación, el Estado les da haciendo todas las materias didácticas. ¿Cómo? Lo que se conviene a ellos, ¿no? ¿Cómo va a dar? Si no conocen mi idioma, no saben mi cultura. Claro, claro. Entonces, yo les he dicho, yo rechazo a ese tipo de educación. O sea, una camisa que, un uniforme que les da es buena calidad de educación. No, claro. Sí, porque eso es solo de superficie, ¿no? Yo digo, uno más uno y uno dos, no cambias. Toda la vida va a ser esa palabra. Claro, claro. Más de eso, ¿qué calidad le pueden sacar de uno más uno y uno dos? Educación. De conocimientos técnicos. Entonces, solo hay que construir. Coger de lo que hay un árbol, se hace pedazos para hacer una tabla, puede ser una mesa. O sea, así lo están haciendo otros. Ahora, ¿por qué no nos quitaron todos los conocimientos? Es que, si nos dejaban hacer, nosotros también ya hubiéramos hecho camisa. De sí hubiéramos hecho. Ya estábamos. Pero vieron, puta, no. Esto sí hacen. ¿Quién consume lo que yo hago? Entonces, acabémosle. Convirtamos en consumidores. Por eso nos han convertido. Claro, que necesitan zapatos, camisas, pantalones. Todo nos están haciendo. Claro. ¿Qué es difícil hacer zapatos en ese derecho? Sino que no hemos estado pensando, solo consumimos. O sea, queremos inmediato, inmediato, inmediato. Lo que me dan. Pueden darme basura también. Esto es inmediato. Eso me hace dar cuenta de que mucha gente en todas partes del mundo viene a las Amazonas. Al término de ustedes y otras partes de Brasil y todo. En busca de algo, ¿no? Investigación. Claro. Todo. Conocimientos. Claro. Yo sé que Estados Unidos y otros países del mundo mandaron en la Amazonía investigar el shamanismo, investigar los conocimientos, todas las plantas. Las plantas. Todo. En busca de... A nosotros, sí. Y a nosotros nos han investigado cómo comemos, cuántas veces hacemos el amor. Todos nos han investigado. Todos sabemos. Entonces, la gente está viniendo, pero ¿qué están perdiendo? ¿Qué es la cosa esencial que no entienden? Cultura, conocimientos, todo lo estamos perdiendo. Así como decir, a ver, si nosotros invadimos a Estados Unidos, ¿qué puede perder? Territorio. ¿Qué puede perder? Fuerza. ¿Qué puede perder? Educación. No, aquí nadie habla inglés. Hablan en Shuar todos. Mi idioma. Les impongo. Cultura, pierden inglés, solo hablan en Shuar. Entonces, ¿qué pedieron? Idioma. Claro. Su cultura. Se va. Así nos han hecho. A mí me han dicho, Domingo, ahora cuando a mí me persiguen. Como así, me traía todo. Es interesante porque no se escucha nada de eso. No, no. Entonces, es que si nos escuchan esto, lo que estoy diciendo yo, Domingo, salga la luz. Claro, claro. Y, ¿dónde hable, Domingo? Claro, claro. Yo les dije, hasta ahora, y ahora dos años, saquen, les dije, a la luz. Pero no estamos diciendo lo que pasó, porque de fondo, de fondo no sabemos qué sucedió, porque son solo unos poquitos nomás. Y esos poquitos desaparecieron. Nadie sabe dónde están. Ellos saben. Y solo sabemos los que tenemos que saber, nadie más. Entonces, todo eso, nosotros decimos, si el gringo hace eso, si los mestizos saben su estrategia, también sabemos. Sí, claro. Hasta ahora no hemos querido ni uno. Bueno, Machapaca y el presidente, pero ya está libre. Y de ahí, acusados, inclusive acusaron a los que ni siquiera han participado, ni sabían del caso, de entrevistar, se atenta, hay otras personas. Entonces, yo dije, estos señores, ¿de dónde salen? Entonces, capturaron dos, tres, no estudian. ¿Y por qué llevas apellido tan? Ah, porque tal fulano acusado es Chivirán. Entonces, familia Chivirán son todos los que están. Qué locura. Entonces, o sea, aquí no es por lo que quieren ayudar a los pueblos indígenas, sino es para quitar. Sí, claro. Territorio, todos los bienes. Y plata. Y plata. Y plata. Dios, dinero, es todo lo que no hay. No está excepcionado a los curas. Están dentro de esa política. Es parte de la misma cosa. Interés económico, petrolero, dinero, territorio y poder. Claro, es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces, a ellos también les he dicho, ¿ustedes qué sacan rezando cuando el doctor viene a matar? ¿Qué ayuda es eso? ¿Un padre nuestro va a decir a las chinas, salgan? No. Si ustedes mismos han dicho que Dios dio libertad al hombre para que hagan bien o mal, entonces, ¿qué sacamos rezando? Los curas tienen plata. Vengan plata, también les dije a ellos. Claro. Ustedes no tienen más plata. ¿Quién descortizó a Tupac Qatari? ¿Y por qué? ¿Por ladrón o para robar barro? Entonces, llevan al cielo. Claro. Bueno, respeto. Gracias, hermano. Domingo. Gracias. All right, Diego, I don't want to run too far over our time, but let's get a quick rundown about what you guys talked about in part two. Okay, so basically what he was saying is that what's most important for their people is territory, because without territory, they disappear, and they have to protect the natural resources of their lands, and they cannot assure their continued existence if they have no territory, and that the mine, the open pit mine that they have there is not called, they call it the open sky mine, but it's actually, he said, it's like a hell mine, and, you know, they're coming to take copper, to take gold, and they want their resources, and that's what is happening. The reality is that if you live where somebody, where you have something that they want, like, in this case, gold, they take it. That's the way mining is. It's your land. And he said that he sat with President Correa in 2006, and he says, and Correa asked him, why are you against mining? He says, we're not consulted. We don't want it. Forty years of oil exploration in Amazon has not ended poverty. He said, Correa said he will punish the criminals who steal, and he said he's never seen that happen, and he wanted to protect our property and not negotiate with the government. They want autonomy, sovereignty. He said he witnessed how the government works, and he says, we respect your right to develop your own land, your own resources, but don't invade our land because you need resources. And he said, if we go to the government's house to take gold and steal something from them, they'll kill us. They'll arrest us, but they get to do the same thing without any, with impunity. And he says, they even took away their hunting rifles because they said that they're terrorists and they're, you know, militiamen and this and that, and, you know, they were using it for hunting. And he said, you know, they're trying to protect their people. And he said, the military and the government and the police, they really just protect the companies and the interests of the government and not the people. And they threaten the native people and they're protecting the government's, the company's rights. And he says, they want to take our gold and our copper and steal the resources, and they will not stop because it's all a lot of money. And he said, they also killed Jesus, you know, even though, you know, for money. And so he says, they don't need them, the government to take care of them. And they want to take care of themselves. And he says, has any group ever survived without giving blood? Has any group, you know, had to sacrifice? And he says, they want economic might. And if people from the outside who want to help, what they need is economic resources. And he says, they need all the strategy, they want to use all the strategies that are being used against them. You know, the Americans use them, the Russians, the Chinese, the Canadians, all these governments, and even Nicaragua, they're fighting for oil. He said, they want their lands. And the rest of the world ruins their land, and then they come to other people's lands. He says, we need economic help. We can defend ourselves with donations to use lawyers and all these things, but it costs money. And what they're trying to do with Kamar Shuar is tell their own stories about what really they're about and what they believe. And they want peace on earth and in our lands. They want to live in peace and people to respect their sovereignty, respect their way of life and their culture. And they don't want to come to anybody's house and take what's not theirs. The Shuar are here, and they were way here way before Columbus, before they were discovered. Nobody discovered them. Nobody discovered Amazon. Those things were already here, and they've been here thousands of years. And so he said that they live in peace. They want respect. They want to mutually help each other beneficially with education and different cultural things. And people say that they had no civilization, but they had civilization. It was a different form of civilization. They had their own territory, their own way of life, their own way of knowledge, that all lands have their own gods and their different names for it, different cosmovisions, distinct and different ambitions. And he went on to say also that I thought was interesting that they believe that socialism is disguised as capitalism. You know, they talk really nice about helping everybody. He said that's really just a cuento chino, which is like a lie, a fairy tale, you know. And he says that they want to have their own territory and live in peace, and they're proud to be Shuar. They're proud to be their people. And the other thing is they said they don't eat cookies at Christmas. They don't need people to help them. They've been living this way of life for thousands of years. And he said that their youth are really in trouble because they sent them to the university, and they studied, but they came back traumatized from what they learned there. And they came back and started wanting to work for the other side, you know, work for the government, work for the companies. And so they became, you know, like anti-Shor. And so he said, how can the state teach us anything because they don't know us? How can you take the Shuar people or any people, indigenous people, and teach them English or Spanish or whatever language? They don't know their language. They don't know their culture. They don't really know that. So he said that's what really drives them is that, you know, they're not into consuming things, but they've turned them into consumers. And he said they don't need that because they've always had everything they needed. They were autonomous. And so now they're learning those strategies of the enemies and use it when they need it. And because they're really seen as defenseless people, but they need to save themselves and be autonomous. And really, they need help from the outside to tell their stories. But they have everything in the jungle. And they're not businessmen. They were into trading, you know. So if I had a monkey and you had some coconuts, we would trade. And so that's really what their different ways of looking at the world. And it's really fascinating. So thanks for helping, Macy. And that's what Domingo was talking about. All right. Thanks, Diego. Thanks, everyone, for tuning in. And we'll see you next week. Thank you for listening to our program. In other words, we will see you again next Friday at the same time, 4 p.m. on Radio Publica Coracachi, 93.5 FM. In other words, please be true. In other words. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's time.